Se perdió la conferencia de prensa del Consejo de Gobierno. La reacción le trae los titulares de este miércoles. Decidimos hacer cambios en la alineación del equipo en la cancha, en Acuaductos y Alcantarillados, a don Alejandro Guillén Guardia. Osvaldo Artavia Carballo, él asume la rienda del INDER este mismo día. Va a ser Paula Bogantes, ella va a ser la nueva ministra de Ciencia y Tecnología. Don Andrés Romero, por favor, venga, como el nuevo ministro de Trabajo y Seguridad Social. Con las frecuencias que le quedan, ya al ICE, junto a la Universidad de Costa Rica, podemos decir, gracias al esfuerzo, el 5G ya llegó a Costa Rica. El balance de las sesiones extraordinarias en el que el Poder Ejecutivo convocó 76 proyectos de ley. Ha sido una sesión muy productiva. No podemos ver esto, don Rodrigo, como simplemente proyectos en cantidad de leyes, sino en la calidad y el impacto que tienen para el país. Entonces, hicimos dos cosas, reglamentar la ley y buscar corregir los huecos legales que esta tiene. ¿Por qué tiene? El Banco Popular hoy está lanzando este programa, BP, Bienestar, en el que el propósito fundamental es agarrar las deudas que tengan las personas que están ahorcadas, porque así hablaban los viejitos de antes, para juntarle las deudas. Presentamos este programa que arranca con 100 mil millones de colones, que va a darle una solución en promedio a 10 mil personas trabajadoras de este país. Los titulares del Consejo de Gobierno son un servicio gratuito de la reacción. Síganos en nuestras redes sociales.